Tres antisociales armados penetraron a una vivienda ubicada en la urbanización Toribio Camilo la mañana de este lunes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Miguel Ángel Vázquez, propietario de dicha vivienda, afirma el momento de incertidumbre que vivió junto a su familia al ser golpeados, amordazados y obligados a entregarle una suma millonaria de dinero y otras pertenencias. Más o menos las 7 y 5 de la mañana es cuando papi sale. Abre la puerta y ahí me meto que cuando él fue, dejamos ver algo, ahí me meto que llegaron tres tiros y cañonaron, entraron para allá adentro y nos amarran a toditos, a papi, a mamá, a mí, a toditos. Y comenzaron a buscar y a buscar y a buscar y ahí duraron más o menos como 15 minutos y ahí fue que se llevaron la cuba, y todo, el dinero, mi dólar, todo. Había mucho, había como, no sé, más o menos, pero había como 700 mil y pico de presas. El hecho quedó captado por cámaras de vigilancia que muestran cómo los delincuentes encapuchados lograron perpetrar el asalto. Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional para realizar las investigaciones correspondientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.